¿Te gustaría explorar una forma más profunda y significativa de la sexualidad? Descubre el sexo tántrico. El tantra es algo más que una técnica sexual. Es una filosofía oriental que busca el autoconocimiento a través de la sexualidad, la meditación y el amor. Además, abarca la alegría, el arte y la belleza. Permíteme presentarte el enfoque único de la doctora Gabriela Marañón, capacitada en esta filosofía. Desde la conexión en pareja hasta la exploración del niño interior. El tantra en pareja nos permite conocer la diferencia entre tener un orgasmo y ser orgásmico, entre otros aspectos. En el sexo tántrico no se trata solamente de posturas o rituales. Es la actitud tántrica la que transforma la experiencia sexual, permitiendo un placer más intenso y comprometido. Lo esencial en el sexo tántrico es la conexión con la pareja, más allá de la excitación física. Se trata de fluir libremente con el amor y la energía compartidas. El tantra nos invita a conocernos, amarnos y aceptarnos tal como somos. Lo que nos lleva a estar en paz con nosotros mismos y con nuestra pareja. Únete a la doctora Gabriela Marañón en el taller del amor al éxtasis, sexualidad sagrada. Y descubre el sexo tántrico en un ambiente seguro y profesional en el Centro Benimar. ¡Gracias!